Sonido, prueba de sonido Hola, hola Hola, ¿qué tal? Soy Regina Carrillo y bienvenidos a un nuevo video Oigan, me la pidieron muchísimo en todos mis videos, siempre había comentarios Invita a Betsabe, invita a Betsabe Destraje a Betsabe Obvio, obvio Ella iba a estar desde la primera temporada y no se logró No, no se logró Pero ya estamos aquí Ya estamos aquí Así que gracias, gracias por invitarme, te adoro Gracias por invitarme, te adoro Yo a ti muchísimo Oye, pues vamos a empezar ¿Cómo fue tu infancia? ¿Siempre quisiste ser actriz? O sea, ¿jugabas como al showcito y así como muchos actores o no? De hecho sí Desde chiquitita yo tenía TDAH o eso le decían a mi mamá Sí, sí, sí Entonces me metió a clases de todo, ¿no? O sea, estuve en clases de básquetbol, de natación, voleibol Siempre terminé con el dedo fracturado, los lentes rotos, descalabrada Siempre fui muy mala para los deportes, ¿no? Sí Entonces, como tenía yo demasiada energía, mi mamá Digo, me buscó clases de danza hawaiana, de repostería En todo fue un fracaso Hasta que llegué al teatro Empecé a estudiar teatro desde los seis Y desde ahí fue como, este es mi lugar, ¿no? Y bueno, hacíamos cositas Mis vestuarios eran de papel crepe y mis pelucas de algodón Ajá De repente hice Ghost, la sombra del amor con un peluche, ¿no? Y estábamos ahí, wow, my love Entonces, pues desde ahí, o sea, toda la vida lo hice En prepa dije, me encanta el teatro Siempre me metí a las clases de humanidades Canto artes, cantaba en el coro de la iglesia Este, o sea, siempre fue como mi hit Y cuando llegó la hora de estudiar algo Mi mamá, tienes que estudiar ingeniería en sistemas de cómputo Porque ahí está el dinero Y yo, no, obvio no No, o sea, yo sabía que no era lo mío Y me dijo, bueno, estudia lo que quieras, ya Después de un súper round que me aventé con ella Este, pues ya, le dije, mira, me puedo meter a estudiar lo que tú me digas Medicina, ingeniería, lo que quieras Y me titulo y te traigo mi título, mira, con honores Pero te juro por mi vida que no voy a ejercer ni un solo día Y lo que tú me pidas que sea, lo voy a hacer Pero voy a ser la más mediocre Porque nunca me voy a apasionar, nunca voy a actualizarme Nunca voy a tomar un curso de especialización Nunca voy a crecer porque no, me gusta Y cuando termine, voy a tener que empezar de cero Y me habrás quitado tiempo súper valioso Para poder colocarme en la carrera que me gusta, ¿no? Claro Y la otra así de, ya volverás pidiendo perdón Y arrepentida con tu pobreza Y pues no Muy bien, se logró Se logró ¿Y cómo empezó el doblaje? O sea, porque me sospe en teatro, pero entonces ya llegaste grande Sí, ya llegué grande Me metí a estudiar arte dramático Con terminal en dirección Allá en la ciudad de Puebla, yo soy de allá Entonces estudié en la UAP Que es como la UNAM de aquí, pero la de Puebla Y estaba yo estudiando actuación Y me acuerdo que un día estaba haciendo un pie de limón Y le puse a TeleHit Y estaban haciéndole una entrevista a Juan Alfonso Carralero Y entonces ahí, pues claro, empezaron a hablar de doblaje Y yo dije, claro, el doblaje existe O sea, los monitos no hablan solos Solos, claro ¡Claro! Eso existe Y entonces le dije a mi mamá Me voy a ir a la Ciudad de México a estudiar doblaje Y entonces, pues tal cual Hablé a una escuela de doblaje Este, no, pues tienes que venir cada sábado Y yo decía, fuck, esto va a estar bien pesado Y empecé a venir cada sábado a estudiar Y me regresaba a Puebla A trabajar, a estudiar Y me regresaba los fines de semana a estudiar Hasta que un día dije Pues es que no puedo estar yendo y viniendo Y me aventé hace un año más o menos Y un amigo muy querido Que conocí ahí en la escuela Me dijo, empieza a hacer castings para obras de teatro Empecé a hacer castings Me quedé en dos Y fue de... Ya tenemos ensayos el martes Eso fue un sábado ahí en la escuela Me regresé ese mismo sábado a Puebla Y le dije a mi mamá, ya me voy ¿Qué? ¿Cómo que ya te vas? Y yo, pues es que ya me voy Yo tengo que buscar entre mañana y el lunes dónde vivir Y el martes ya tengo ensayo, ¿no? Y entonces agarré mi maleta Siete calzones, un pantalón Cinco playeras y vámonos Y así me vine para acá Estudié doblaje Y empecé a trabajar al año De ya estar estudiando doblaje tal cual O sea, en cuanto me vine para acá Luego, luego empecé a reportarme Y a trabajar ¿Y te costó trabajo? O sea, fue como... ¿Empezaste haciendo ambientes? Claro ¿O llegaste a prota? Claro que no No, pues empecé desde muy, 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 muy abajito Algo que me ayudó mucho Es que siempre he sido muy... Siempre he tenido la energía muy alta, ¿no? Y de chiquitita me encantaba imitar, por ejemplo Veía los Looney Tunes No, los Tiny Tunes Y me la pasaba yo Hola, soy Babsy Warner No, soy Babsy Bunny Y hacía... Y me ponía a imitarlos a todos Entonces, como que... No es que fuera imitadora Sino que sabía que tenía muchas posibilidades vocales Claro Entonces, se dieron cuenta mis maestros Y de lo primeritito que me empezaron a dar Obviamente fueron ambientes Y cosas muy chiquitas, pero caracterizadas Yo quería a las guapas Obvio Yo quería a las princesas, ¿no? Yo quería ser Romina Marroquín Yo quería ser, ¿no? Aquí, encantada Este... Pero pues, ¿no? O sea, mi energía, mi estilo de actuación Siempre fue más como... Las locas, ¿no? Las exageradas Las que se ríen mucho Y... Y aparte Pues nada O sea, creo que eso fue Luego, luego Lo que me empezó como a conectar con personajitos Pero yo me aventé Muchos años haciendo ambientes Claro Muchos Y de hecho A los dos años de ya estar aquí Me embaracé Y yo no tenía nada Nada estable Ningún personaje fuerte Ningún fijo Nada Pero fue justo esta necesidad De tener que chambear Porque ya venía El bulto de alegría en camino Que fue de Ya no tengo tiempo Para perder el tiempo Tengo que trabajar ¿No? Entonces ya Me enfoqué Me enfoqué Me enfoqué Me enfoqué Me enfoqué Y creo que eso fue Lo que me ayudó Como a que vieran Que era serio Lo que estaba haciendo Sí ¿No? Que genuinamente No solo tenía hambre De vean mi trabajo Y vean que quiero hacer esto Si no era de hambre De pagar la renta Y no tengo trabajo ¿No? Y los mamí Las del bebé Y los pañales Y todo Eso es muy caro Entonces Literal Pues fue eso ¿No? Que cada oportunidad Cada loop Cada cosita Era valiosísima Porque Todo asumir Sí, claro Y me urgía A tener Pues para darle Al niño A la criatura Sí Oye Y si te tocaron Hacer guapas Porque como llega Dakota Uf O sea 50 50 sombras De Grey Pues fíjate Que Para esto Yo estaba muy peleada Con Con no ser La guapa ¿No? Con no ser La clásica Princesa Yo decía Si es que todas Suenan igual O sea No que sonaran igual Sus voces Sino que en general Pero si de la luzura El estereotipo De la princesa Por lo menos Hasta ese entonces Yo sé que ahorita Ya es como muy diferente Pero no habían llegado Por ejemplo Este No sé Valiente ¿No? Moana Que no son La clásica princesa Que se casa Y es dulce Y es tierra Como Rapunzel Todas eran así Yo decía Yo no soy esa Y empecé a estudiar Caracterización Con Rubén Trujillo Y empecé a estudiar Improvisación teatral Y ahí descubrí Que la comedia Es mi hit Y lo que más me gusta Y hace reírse Volvió parte De De mi sueño Y empecé Y dentro de la impro Empecé a caracterizar A lo Pero a lo bestia ¿No? Y a establecerme en eso Y en el momento En el que yo solté El decir Bueno pues nunca voy a ser La guapa Siempre voy a ser La amiga loca La amiga gorda La gritona La chillona La psicópata El fantasma Este ¿No? En ese momento Cuando yo solté Como que empecé a confiar Un poquito más En mi trabajo Y a involucrarme más Con los personajes ¿No? O sea A conectar con ellos No solo vocalmente Sino emocionalmente Y pues un día En una empresa Me tocó conocer A Pepe Toño Y fue de Señor Buenas tardes Me reporto Tengo tantos años En doblaje Yo tenía Cinco años En doblaje Ya había hecho Dos, tres cosas Chiquitas para cine Entonces ya sabía Cómo trabajar Para Teatrical Claro Con Moisés Iván Mora Y no me acuerdo Con quién es más Pero poquito Y Pero fue tu primera No Fue mi primer cosa fuerte Porque Yo empecé a trabajar Con él Y haciendo ambientes Y me dijo Es que tú ya no estás Para ambientes Claro Tú ya estás Para personajes grandes A ver, vente Tengo una prueba de voz Me llama y me dice Mira, es un personaje así De estos libros No los leí Porque ya había pasado Mi edad De chamaca caliente Este No los leí Pero sabía Estaban muy de moda Me explica el personaje Hago la prueba Y me dijo No eres No eres De mis A las que llamé Para hacer Prueba ¿No? Yo llamé aquí A tres Super top Pero te voy a mandar A ver Y que me quedo Y entonces Bueno O sea Para mí fue Muy cañón Porque En ese momento Fue justo El poder decirle A mi mamá Mira, sí funciona Mamá Sí está funcionando Claro ¿No? El decirle Mamá Mi primer teatrical Y saqué De protagonista De protagonista Con presupuesto alto ¿No? Este Que ya me hablaron A mí ¿No? Sí, sí Este Y va a salir mi nombre En el crédito Como protagonista Papá O sea Eso fue súper fuerte Y Y aparte fue padre Porque La verdad es que Pues tenían como esta idea De no, pero seguro Se va a tardar mucho Ay, seguro Le va a quedar bien feo Ay, seguro Nos vamos a tardar Siete días Me la eché En un día Y como un día Dos horas ¿No? O sea, bueno Como ocho horas Nos echamos yo creo En total Para 350 looks De cine Que siento que fue Bastante decente Sí, sí, sí Y de ahí Fue que También empezaron A llegar otras cosas Porque dijeron ¿Quién es esta? Esta nueva Oye, no suena tan mal Oye ¿Quién es? Y yo ya tenía Dos, tres estelar Es de caricaturas De series Entonces Me empezaron A prestar más atención Y ya empezaron A llegar Cosas como Dirigir A partir de ahí Empecé a dirigir ¿Y cómo te fue dirigiendo? Pues Es otra cosa Totalmente Sí Mira Lo de las direcciones Fue porque Yo estaba batallando mucho Con la estabilidad Dentro de doblaje ¿No? Económica Económica Sí, 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 sí Porque para todas las personas Que no sepan Pues tú dependes De que tengas un llamadito Y que te lo paguen A los tres meses Y depende Y entonces De repente Cobras 300 de aquí De repente Cobras 500 de aquí De repente 100 de aquí ¿No? Entonces Yo decía Necesito más estabilidad Estoy manteniendo A mi hijo sola Entonces Literal Me dijeron Bueno ¿Por qué no te reportas Para dirigir? No es mucho Pero es honesto ¿No? Este Y Y tal cual Yo pedí La oportunidad Y sobre todo Me sentía como Con la capacidad Porque ya había estudiado Actuación Con terminal En dirección Digo Escénica Pero era de Ah Va de la mano Va de la mano Entonces me reporté Para dirigir Y literal Me empezaron a soltar A ver Un voiceover ¿No? A ver Un documentalito A ver Esta serie Ya no la quieren A ver Sácate los últimos Dos capítulos A ver Este Este de Discovery Ya no la quiere Enrique Cervantes Tú O sea Yo recibía las obras Así de todos De todos Y fue de Órale va Lo saco Pero lo primero Que me llegó Así Lo primero Lo primero Fue de Loud House Justo Me hablan Ahí en SDI Y me dicen Oye Tenemos una serie Para ti Este Pero vamos a competir Contra otros dos estudios Entonces Pues haz las pruebas Súper bien Nos la queremos quedar De hecho Yo fui a hacer prueba A New Art Para Lucy Para el personaje De Mireya Ah Y para el personaje De Alondra O sea Para los dos personajes Que se quedaron Alondra y Mireya Yo fui a hacer prueba En No Sí En New Art Ajá Y yo así De Changos O sea Si está fuerte La competencia Este Y ya Al poquito Me dijeron ¿Qué crees? Nos la quedamos ¿No? Entonces Pues yo estaba súper contenta Tenía un cast Brutal Sí ¿No? Y aparte Y aparte Yo me iba a enfrentar A trabajar Con Escuela vieja Que son difíciles Sobre todo Cuando tú eres nuevo Eres como el apestado ¿Cómo vas a estar dirigiendo? Siendo el nuevo Fuchi Y también Vicky Burgoa Que ya falleció El señor Carralero O sea Ellos por ejemplo Me cuidaron mucho Romy Mendoza Ellos me cuidaron mucho Cuando yo tenía mucha hambre Y yo decía Ahorita No les puedo dar como Tengan todo lo que me dieron Pero Siento que puedo cuidar Y que puedo darle A la gente nueva Como yo Sí Que está llegando grande Que igual Y está difícil entrar Porque sí La neta es que sí Es bien feo Entrar grande A doblaje Amigos Hay mucho bullying Este Pero entonces Fue padrísimo Porque tenía yo un cast Como muy consagrado Y la mitad También medio nuevo Sí ¿No? Y entonces era como De Puedo Puedo jugar Puedo divertir Irme Y bueno La serie sigue hasta la fecha Sí Sí Y ya de ahí Pues llegó Casagrandes Esa era mi siguiente pregunta Vamos con la siguiente pregunta Ron y Annie Dirigir los Casagrandes ¿Cómo estuvo? Pues ahí Pasó que Yo no hice ninguna prueba Para ninguna de las hermanas Este O sea Literal fue de Vamos a repartir el pastel Para allá Y no sabía Que le iba a ir tan bien A la serie ¿No? Simplemente Cada vez que me llega un proyecto Yo lo hago Con todo el amor del mundo Y esperando que le vaya súper bien Y si no Pues ya ni modo Pero Sale Sale La Woodhouse Y en eso Sale un personaje Que era súper bully Y que era Una niña Latina Que sacaba Tres loops Cada 15 capítulos O sea Y dije Yo la hago Sí ya Yo la hago Y de repente Me dicen Oye Es que va a llegar Era un crossover De una serie De Loud House Pero es de un personaje Latino Y yo No manches No manches No manches Ay Dios ¿Qué pasó? Sí O sea De hecho Ni siquiera llegó como serie Tal cual Sino fue Un crossover Dentro de la caricatura En donde Nos presentaban a Ronian Y a toda su familia De hecho Ni siquiera me pidieron pruebas En ese momento O sea Tú escogiste ahí A quién querías Sí Vi a los personajes Y dije Este le va perfecto A Pedrito de Aguillón Gloria Obregón Esta señora Le va maravillosa Que siempre nos anda regañando A todos Esta le va increíble Este O sea Puse el cast Y ya De repente me dijeron Oye Que le está yendo muy bien Que viene caricatura Que viene súper fuerte Y ahora sí queremos Pruebas de bocillo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tienen Ya tenemos Ya están hechos Los defendí un montón Y bueno ¿Y se logró? Sí Se quedaron todos Todos Hasta la fecha Y ya fue donde empezamos A hacer a A Cid Este Y también Ha sido súper bonito Ahorita yo ya no estoy dirigiendo La Woodhouse Ni Casa Grandes Y De hecho De lo último Que hice Fue la última temporada De Casa Grandes Y la película De La Woodhouse Pero De repente Llegaban así De Tenemos Tres capítulos De La Wood Y tres de Casa Grandes Y te necesitamos Dos semanas completas ¿No? A full Para grabar esto Y yo Ya tenía Otros compromisos U otras oportunidades También como De crecer Porque en este Inter Porque la serie Lleva siete años Es mucho En el Inter Pues yo ya Empecé a Hacer videojuegos Hacer Pues un poquito más De cine Otras cosas Entonces La verdad es que dije Te amo mucho La Woodhouse Pero necesito también Soltarte Y seguir creciendo Claro Porque aparte Llegó de La Woodhouse Otra serie Pero en live action O sea Están las tres cosas Al mismo tiempo También yo decía No me va a dar tiempo Claro Ya basta ¿No? También ya necesitaba Pues avanzar Sí Y volver a ser actriz Claro Yo te agradezco muchísimo Que me dieras la oportunidad De estar en Los Casa Grandes De verdad Eres una excelente directora Gracias Pero eres todavía mejor actriz Así que qué bueno Que eres actriz De lleno ahora Sí Ya Muchas gracias Oye Estabas hablando De que hay mucho bullying Sí O sea ¿Has tenido Como alguna Mala experiencia En el medio? Pues sí Creo que todos O sea Creo que en realidad Hasta trabajando En el Oxxo Vas a tener Claro Broncas En todos lados Ahí Con la cajera De junto Con tu jefe Con el gerente O sea Siempre hay algo Sí Y doblaje Como Como una rama De la actuación En la que Sí hay un poco más De estabilidad económica O sea Yo me acuerdo Que cuando hacía teatro Por ejemplo Yo hacía teatro En Coyoacán O sea Hacía teatro callejero Ahí en la plaza O en los teatros Estos chiquitos Que ves que luego vas Por Coyoacán Y te están dando Volantes Y de caracterizadas Y tal Y a las seis de la tarde Tenemos función De no sé qué Yo andaba así Y ganaba cincuenta pesos Por función Claro Y ensayaba Lunes, miércoles y jueves De tal a tal hora Y ganaba nada Tenía que invertirle Mucho tiempo Tenía al enano Entonces O sea Entiendo Que dentro de La actuación Pues doblaje bien o mal Cada vez que tú tienes un llamado Hay una remuneración económica Sí Ya va a salir al público Entonces Pues hay un poco más de dinero Hay un poco Un poco más de estabilidad No estoy diciendo Que sean millones Pero sí es más seguro Que irte a taquilla En una obra de teatro Claro Entonces Pues obviamente Y me lo A mí me lo decía Romy Mendoza Me decía Esto es una pirámide ¿No? En el fondo Están Está la gruesa Están todos Los de ambientes Los nuevos Bla, 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 bla Y van a ir subiendo Poco a poco Y arriba Va a haber Los proyectos Más Más pro ¿No? Y más arriba Los que ya aguantan cine Y más arriba Los que están dirigiendo Y más arriba Los que están dirigiendo Cine Y así Entonces Obviamente Mientras más va subiendo Pues es más reducido Y está más peleado Y los que ya lo tienen Amarrado Pues no lo van a querer soltar Entonces Claro que me ha tocado Que digan Uf Pues es que ya se acostó Con todos Es más O sea Había una compañera Que decía Claro Pues esa es la receta Ten un hijo Tráelo Y da lástima Con él Y yo decía Señora Pues lo traigo Uno Porque ¿A dónde lo dejo? ¿No? Y está chiquito Entonces Que lo dejo en la casa Y que se debe comer solo Al año y medio ¿No? Pues no No tenía dónde traerlo Entonces andaba con mi bodoque Para todas partes Y Dante se super acostumbrado A doblaje Estaba super callado En las empresas Tengo fotos del enano Adentro de la cabina Conmigo Dormido en su sleeping Sí En lo que yo estaba grabando Yo me acuerdo de Dante Con sus legos Y cosas así En la salita de espera Pues porque era lo que nos tocaba ¿No? Yo también me acuerdo Que de repente me tocaba Irme con mi mamá Donde ella trabajaba Y era también cállate Y no teníamos ni celular Para estar distraídos Era cállate y compórtate ¿No? Pues así nos toca Entonces a él le tocó eso Y decían Ay es que A veces trae a su hijo Para dar lástima Yo Señora Busquese una vida Este O Es que Decían que andaba yo Con la gerente de producción De Una empresa Y yo ¿De qué me hablan? O sea A lo que voy es que Siempre va a haber ataques Y siempre va a haber Como esta onda de ¿Por qué le está yendo bien? ¿No? Con los años Yo ya he aprendido A sentir como Hay chamba para todos De verdad que el sol sale Para todos Hay tanto trabajo Sí Aunque yo quisiera Imagínate que yo digo No, yo quiero dirigir Todo Loud House Si hay tres proyectos Al mismo tiempo Dime qué hora Tengo Hay que repartir Porque no hay manera ¿No? Y afortunadamente De verdad hay trabajo Para todos O sea Ni siquiera deberíamos Estarnos peleando Por un llamado O porque Grabaste a mi actriz Es como Tienes ochenta más ¿De qué me hablas? ¿No? Entonces bueno Sí, sí he tenido Bastantes roces Antes me afectaban muchísimo Antes me importaba mucho Lo que todos pensaran de mí Yo quería estar bien Yo quería estar bien con todos Con el tiempo Entendí Que pues es imposible Y que muchas veces De lo que habla el corazón De lo que hay en el corazón Habla la boca Entonces muchas veces Si alguien está Hable y hable Y habla mal de alguien No es que necesariamente Sea alguien Sea malo O haya hecho algo malo Sino que uno anda Pues muy cargado Muy enojado Sí O siendo feo ¿No? Este A mi hijo siempre le digo Deja de buscar el problema Busca la solución Claro La belleza se encuentra En los ojos Del que la encuentra Sí Si estás buscando broncas Las vas a encontrar Hay un buen En donde sea Sí En todos lados Vas a encontrar broncas Pero si tú estás buscando Algo bonito Algo bello en alguien Qué virtud tiene tu compañerito Este Algo bueno hasta de la tarea Vas a encontrar algo bueno Claro ¿No? Entonces yo también dije Ya no voy a estar peleando Que se me resbale Y en cuanto empecé a soltar eso Y a prestarle atención A lo que genuinamente Es importante para mí Ay perdón Que era Literal Trabajar y crecer Seguir estudiando Porque eso sí Hasta antes de la pandemia Yo seguí estudiando Improvisación teatral Estudié como seis años Y luego me metí a hacer Obras de teatro De impro De impro Y a producir teatro De protesta Porque me metí a estudiar Cabaret Me metí a estudiar Dramaturgia para cabaret Clown teatral Me metí a hacer voluntariado En risaterapia Fui médico de la risa Casi cinco años Hasta que la pandemia Se llevó todo ¿No? Pero entonces yo seguía Yo seguía conociendo gente Yo seguía practicando Me metí a estudiar stand-up Este O sea Yo seguía como Hay mucho para todos Y si no es en doblaje Vendemos quecas O sea Ya Quédenselo O sea Ya aprendiste a Llevarla Ya También a mi edad Sí No estoy para estarme enojando De verdad Que ya no Ya duele Ya Se me duerme la cara Se te duerme la cara Si no ya Oye ¿Y cuál ha sido como El momento más difícil Que has tenido que pasar No necesariamente en doblaje O sea En general Que digas así de Estoy cañona Porque logré Salir adelante Después de esto Uy Muchas cosas No mira La verdad es que Siendo muy honesta Yo creo Que desafortunadamente O afortunadamente Las temporadas De prueba Son las que te fortalecen Porque Pues no hay de otra O sea Cuando Cuando te trabajan O sea Cuando Es que Es que Dios te está forjando Yo creo eso Que cuando hay una prueba Y Y necesitas aprender algo Pues ni modo O sea La tienes que atravesar Y superarlo Entonces Desde muy chiquita Yo empecé a trabajar Porque mi mamá se enfermó Mi mamá se enfermó Del corazón Desde que yo tenía Dieciséis Y desde entonces Yo trabajo O sea Yo trabajaba para cuidarla Y aparte yo era su enfermera Aprendí un montón Sí Este Y Y Eso me hizo madurar Muy rápido ¿No? O sea Desde los dieciséis Yo ya sabía Administrar una casa Trabajar y pagar cuentas Cuidar a mi mamá Me iba a trabajar Me iba a la escuela Y en la tarde Me iba al hospital A estar con ella Y le cambiaba los pañales La cuidaba Me dormía en el piso del hospital Y temprano Vivo otra vez a la escuela O sea Y yo ya no tenía chance De estar perdiendo el tiempo Y Y la verdad Ahorita Que de repente veo compañeras Que apenas están empezando A tener bebés O Con sus casas Y que de repente me dicen Ay Está bien pesado ¿Cómo le haces? Yo digo Gracias a Dios Pues tuve que aprender Muy chiquita Entonces ahorita No lo siento tan pesado Claro O sea Pobrecitas Porque yo las veo Que apenas tienen bebés De un año Y a los No sé A los treinta y tantos años Y yo tengo treinta y seis Y ya Dante va a cumplir trece Y yo ya en cinco años Mana Soy libre ¿No? Exacto Y este Y Y Y me siento muy tranquila Porque Ahí voy Ahí voy ¿No? Y Pues Lo más difícil Creo Que así en mi vida Pues ha sido la muerte de mi mamá ¿Sí? La de mi mamá Y la de mi abuelita Porque Pues vengo de una familia Muy chiquitita Muy 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 chiquitita Tú por ejemplo Que tienes tan cerca a tu abuelita Me vas a entender Sí, te entiendo perfecto No, o sea Mi abuelita era Híjole ¿Tu otra mamá? Pues más Porque mi mamá Trabajaba todo el tiempo Ok Entonces Te cuidaba tú Yo estaba 24-7 con mi abuelita Que era la que me consentía La que me maleducaba La que me apapachaba La que me Todo Si yo decía Es que quiero verde Mi abuelita Pues vamos por verde ¿No? O sea Ella era mi sol Y cuando murió Fue muy Como muy Fue muy repentino Y algo que aprendí Súper fuerte ahí Fue que No vale la pena Nunca jamás Perderte algo importante Por Chamba Claro Yo estaba en el hospital Con mi abuela Y me hablan Tienes un llamado Tienes que venir mañana Sí o sí Y yo No puedo Estoy en el hospital Con mi abuela Estoy en Puebla No nos importa Tienes que venir Me vine para acá No me vuelve a pasar No me vuelve a pasar nunca Jamás No hay llamado No hay proyecto No hay viaje No hay convención No hay novela No hay nada Que me devuelva eso Claro Entonces Cuando pasa lo de mi mamá Que fue hace como cuatro años Pues mandé todo 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 a la burger Así Todo Me fui a estar con ella En el hospital Estuve una semana En terapia intensiva Y yo estuve ahí 24 24 7 Este No me dejaban estar con ella Porque pues terapia intensiva Sí Pero Pero estabas ahí Pero estaba ahí Ahí afuera Nos separaba una puerta Y en cada visita Estaba ahí Y estuve súper al pendiente ¿No? Y en cuanto me dijeron Oye es que pues ya no va Ya no lo va a lograr Tiene demasiados problemas Bla 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 Ven a despedirte Fui Estuve con ella Me despedí Y Y yo creo que eso Éramos tres Éramos Tres mueganitos Sí ¿No? Mi mamá Mi abuela y yo Que se fuera mi abuela Lo hizo bien difícil Pero Llegó Dante Entonces era como Ay tenemos Este respiro ¿No? Y después Éramos otros tres Mueganitos Y cuando se va mi mamá Fue Híjole Justo le acabo de escribir Algo apenas Porque fue Tú me enseñaste A ser independiente A ser trabajadora A ser fuerte A resolver ¿No? A querer mucho A apachar A cuidar Claro Pero no me enseñaste A estar sin ti Y ahora Lo estoy aprendiendo Sí Y me cuesta mucho trabajo Pero bueno Trato De pensar Que 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 Donde sea que ella esté Que diga Pero lo hice chido ¿No? Sí Yo hablé con ella Antes de De su cirugía Y le dije Porque ella me dice Es que no me puedo morir Estás muy chiquita Y como Como te voy a dejar Tú todavía no puedes Y le dije Ma Ya no tengo 16 ¿No? Ya tengo 30 y tantos Ya tengo Ya estoy estable Tranquila Sí De verdad tranquila Y si no es en esto Voy a buscar la forma De salir Y te juro Que voy a cuidar a Dante Y que lo voy a hacer Un fregón Y una buena persona Claro Tranquila mamá Lo hiciste bien ¿No? Sí Y se fue Entonces Este Necesito honrar eso ¿Sabes? Claro Eso es lo más fuerte Eso yo creo que ha sido Lo más difícil Pero eres una guerrera Y de verdad No sabes el gusto Que me da verte ahora Con tu familia Ya los alastres Muy felices Todo el tiempo Y no sabes el gusto Que me da Porque te lo mereces De verdad Gracias chaparra Pues lo intentamos ¿No? O sea siempre hay bronca Siempre va a haber bronca Siempre va a haber malos entendidos Cansancio Este Siempre 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 Díganme ¿Qué familia es perfecta? No No hay Ninguna ¿No? Pero Pero he aprendido mucho Gracias a Dios He aprendido mucho A sanar A tratar de Perdonar A Perdonarme Yo también Porque yo he sido también Súper Loca Intensa Este Y obviamente Yo no Yo no traigo El manual De cómo ser mamá Claro O cómo ser novia O cómo ser No hay un instructivo Ojalá Y aún así O sea es como Yo creo que cada lavadora Funciona diferente Sí ¿No? Aunque sirvan para lo mismo Todas funcionan diferente Entonces tendría yo que tener Mi manual Específico De mi hijo ¿No? Sí Pues no Entonces bueno Ahí vamos Ahí vamos O sea Y algo que trato mucho Que igual y luego no se ve tanto En redes sociales Porque todas en redes sociales Obviamente siempre estamos mostrando Nuestro mejor momento Sí Claro Claro Pero trato de ser muy honesta De repente De decir Oigan Hoy tengo un mal día Por esto y esto y esto ¿No? O contarles por ejemplo De repente está pasando esto Cuando fue la pandemia ¿No? Estamos preocupados Porque fulano está enfermo O saben qué De repente uno tiene bajones Y está bien Sí Porque siento que ya todo es pantalla Que ya todo es pose todo el tiempo Sí Y que de repente el saber Que alguien más también le está pasando Lo que estoy pasando mal No es como que Ajaja Me da gusto Sino es decir Ah mira Alguien entiende lo que estoy pasando Claro No estoy solo ¿No? Entonces yo trato mucho De Cuando me metí a estudiar Cabaret Como es de protesta Y es de hablar De lo que está mal Del gobierno De la sociedad De lo que te molesta Escribí una obra Que era sobre La trata de personas Y sobre Violencia contra la mujer Y ahí dije Claro Claro Está increíble Hacerle sentir a la gente Que no está sola Y que Yo no quiero fingir Estoy perfecta ¿No? Porque no Porque soy una persona Que la riega Claro Y he chocado Y he dicho cosas Que no debía decir Y me he comportado mal Y he mentido ¿Sabes? Y he sido He sido muy débil Y también He pagado las consecuencias De eso Entonces trato de ser Muy honesta Con eso ¿No? O sea Todos estamos rotos Y todos estamos tratando De sanar Y de mejorar Y ninguno Tiene el derecho De catalogar Al otro Como No tú Ya la regaste Ya No tienes Perdón Vete de aquí Te veto Claro Al final todos Hacemos lo mejor Que podemos Pero muchos No lo reconocen Muchos somos No Yo sí soy perfecta Tú la regaste Tú grabaste Mi personaje Y yo no Entonces es como Es un ejemplo De doblaje ¿No? No Pero Pero Tú somos humanos Chavos Y si tú hasta ahorita No la has regado Qué chido Qué suerte La vas a regar ¿No? Sí Es más Se te va a quemar El pastel algún día Si no la regas Con algo grande Bueno Algún día Se te va a quemar La sopa Ahí la vas a regar Entonces Suelta Suelta a los demás Sí ¿No? Claro Oye Y hablando de crecer Y de mejorar Y todo ¿Cuál sientes que ha sido Como el reto Más grande? O sea Que dijeras así De Con este proyecto Aprendí Muchísimo O sea Uf Pues es que Claro que con todos Vas aprendiendo Ajá Pero ¿Cuál fue que dijiste? Es que Este sí me costó Trabajo Me sacó de mi zona De confort Este yo no estoy Acostumbrada a hacer Este tipo de cosas Ay No sé No sé Porque Con Gracias a la impro Aprendí a perderle El miedo al ridículo Ok Y eso se me hace Básico Para Desnudarte Con un personaje O sea Si Por ejemplo No me vayan a afunar Es un ejemplo Es un cliché Pero Pero por ejemplo Nos tocaba Que a la hora De armar Las improvisaciones Tú estás Como expensas A ver De qué te propone El compañero Entonces Si el compañero Te dice María Ya limpiaste La cocina Tú inmediatamente Sí señora Ya limpié La cocina Y es un cliché No me maten Este Pero O si me dicen Tú Papá No me vuelvas a pegar Inmediatamente Yo No sé Te voy a volver a pegar Porque eres un no sé qué O sea Inmediatamente A mí me decían Juanita Y yo era Juanita Me decían Eres un vaquero Yo era un vaquero Entonces En doblaje Igual Lo que me den Trato Genuinamente De De darle Todo lo que sé O todo Las herramientas Que tengo en la mano Para involucrarme Con el personaje Soy muy chillona Entonces En cuanto Encuentro algo Que yo diga No pobrecita La lloro Casi siempre Me conecto con ellos Creo que lo más difícil Ha sido lo técnico Más que Más que Lo actoral No Ah bueno Y con Laura Torres Que amo Idolatro La amo tanto 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 Ella Ella me ha Fogueado En cuanto a No mamacita Grábale Órale Grábale Y sin ensayo Y vámonos Que no tenemos tiempo Y yo Ay no Yo necesito Ver mi lujo Porque no puedo Ponerlo sin ensayo Y era No mamá No tenemos tiempo Córrele Graba Graba Ella me enseñó Ella me enseñó Como a Bajar la guardia Y a Darlo todo De primera No De primera instancia Y a desarrollar eso Y entonces Ya me acordé Es una burda De ese personaje Pero no Eh Justo me tocó No reemplazar Sino tomar un personaje Que originalmente Era de Laura Torres En un videojuego Y que Los de este videojuego Decidieron hacer un rediseño Y hacer al personaje Más joven Ok Y Parecida Pero no la misma Porque antes era una bruja Como más malvada Y era Este O sea estaba muy en el cliché De la bruja malvada Y ahora la convirtieron En un ángel caído Es la misma Pero Diferente Y entonces me hablan Y me dicen Oye Vas a ser tú A Morgana De League of Legends Y yo Pero es de Laura Torres No puedo Entonces platiqué con Laura Y me dijo Mijita Paz Nada es de nadie Y le expliqué Le dije Señora Dicen que es más joven Dicen que es diferente Dicen Mi amor Ya no me va Mi amor Vas Claro Y algo que es bien bonito De esos videojuegos No sé si ya tengas campeón Ya tienes campeón Bueno Luego platicamos de esto Pero Haz de cuenta que Ustedes no saben Pero Cuando te toca Grabar un campeón De League of Legends Yo siento Que todos los campeones Te buscan O sea yo hice casting Para tres Antes de quedarme Con Morgana Y estaban bien padres Sí, sí, sí Pero no eran para mí Claro Una fue Una que grabó Angie Que es Angie Otra la grabó Adriana Almedo Que es Adriana Almedo O sea Son ellas juntas Hippies por el mundo Otra fue Jocelyn Y les va a cada una Pintadita Sí Y cuando llegó Morgana Yo estaba atravesando Por una crisis Bien fuerte Y sus diálogos Desgraciada No, no Me dirigió Mark Winslow Y literal O sea yo escuchaba Los diálogos Y decía No puedo creer Que este videojuego Este hablando De lo que siente Mi corazón O sea yo no podía creer Lo que estaba diciendo Esta mujer Estaba gritándolo Mi corazón ¿Sabes? Sí Y entonces Me acuerdo que Esa grabación Fue súper fuerte Fue súper intensa Yo estaba llorando Genuinamente Mientras gritaba Mis diálogos O sea Llegó un punto En el que dije Denme cinco segundos Porque aparte Mientras tú estás grabando Una línea puede decir No, no Me está doliendo Y a la siguiente Aprieta el botón Ve, ¿no? O sea Sí, claro Y yo Ay Déjenme llorar Y tocó fibras Me tocó Muchas fibras Y me sirvió de catarsis Como creo que ningún personaje Y la amo Ay La adoro La adoro La adoro Y ella me ha dejado jugar Con muchas partes De mi personalidad Que también han evolucionado Sí O sea Al principio El personaje sufría Y luego se volvió Una maldita Y luego se volvió Una bruja Más sobria Y yo Iba por esos caminos También Entonces Es un personaje Que Ay Cómo la quiero Y me costó mucho trabajo Separarme de ella Y decir Güey No soy Morgana Cálmate Sí siente lo mismo Pero relájate un buen Y tú ve a terapia Bet, sabe ¿No? No vayas a matar A tu hermana O sea Literal Creo que eso es lo padre De doblaje Y ese personaje Emocionalmente Me costó muchísimo Sí Está increíble No te super va Ay A mí me encanta Cómo te queda Muchas gracias Oye ¿Y hay algo que sientas Que te falte hacer? O sea Que digas Como si hago esto Ya me voy a sentir Realizada No necesariamente de doblaje O sea En general A lo mejor un viaje Uf No sé Algo que digas Ay Necesito todo Y traigo esta espinita Y quiero hacer esto Pero un buen de cosas Un buen Yo Quiero viajar No soy una persona Obsesiva de viajes Pero quiero viajar O sea No me puedo morir Sin conocer París Y sin ir al teatro allá Y sin ir al museo de Louvre Me gustan mucho los museos Y tiene mucho que no voy Pero es algo Genuinamente Venir a ver un museo aquí Fue lo que me hizo tomar La decisión De dejar mi vida en Puebla Y vivir aquí Literal El arte Me mueve mucho Entonces Necesito conocerlo Necesito verlo Hay muchas cosas Necesito llevar a Dante A conocer el mundo Claro Porque siento que vivimos En una burbujita Muy chiquita Y que no conoce Como es Como son muchas cosas Dentro de mi voluntariado En risaterapia Teníamos unos talleres Que eran Estrella blanca Para hospitales Estrella roja Para ir a visitar asilos Y hace mucho Había estrella azul Que era para zonas De desastres naturales O zonas marginadas Y entonces Pues vas Y haces activaciones Con la gente De escasos recursos O que hubo un temblor ¿No? Cosas así súper fuertes Y entonces Cuando yo iba Dante estaba muy chiquito Pero necesito que vaya O sea Yo necesito que vea Cómo puede hacer la diferencia Cómo puede Aportarle a alguien Que esté en una situación vulnerable No porque sea mejor No porque sea mejor No porque nada Sino por el hecho De ir y compartir Sé Con alguien Que no le está pasando bien Claro ¿No? Y enseñarle Güey, eres bien afortunado Sí Eres muy afortunado Valóralo No te sientas mejor Valóralo Y comparte ¿No? Entonces yo tengo muchas ganas De volver al voluntariado Y muchas cosas Me quiero casar Quiero Otro perro ¿Escuchaste? Este, quiero ¿Qué más quiero? Y por ejemplo En doblaje Sí he dirigido cine Pero no he hecho algo Que yo diga Este reto Me reporto Yo también Para dirigir cine Por favor Y yo me reporto Cuando dirija cine Sí Me encantaría No sé Me encantaría Hacer algo difícil Soy mucho De 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 retos O sea Cuando empecé a dirigir Yo no sabía Pero dije Va Cuando llegó La Woodhouse Yo no sabía Pero dije Va Cuando llegó Las chicas superpoderosas Que todo el mundo Me iba a odiar Dije No me importa Va Y así con cada cosa Cuando llegó La primera película De Disney Para dirigir Son bien difíciles Dije Va O sea Eso Y quiero volver A producir teatro Sobre todo Que Pues que ayude A concientizar a la gente Necesito yo volver Yo seguir Y quiero hacer stand up Ay sí Lo harías brutal Me da terror No pero lo harías brutal Estoy segura Que te mega saldría Pues quiero hacerlo Lo quiero intentar Sé que no me voy a dedicar A eso Pero necesito hacerlo Y necesito perderle el miedo Claro Entonces siento que hay muchas cosas Y que cuando logre hacer eso Voy a decir Bueno ¿Qué más? Sí ¿No? Ahora voy a poner mi negocio De pasteles No sé No sé Sí, sí, sí Pero sé que Sé que Cada vez que llegas Y cumples Una meta Pues llegan otras Entonces Yo siento que estoy chava todavía Me falta un buen Por vivir Y vas a lograr todo Estoy segura Porque eres una fregona De verdad No sabes cómo te admiro Y estoy muy feliz De que estés aquí Gracias por venir Gracias chaparrita Oye ¿Te late si pasamos a la Bienvenida? Sí Pues vamos a hacer El reto de las canciones Nos van a poner Un pedacito de una canción Y vamos a tener que adivinar Podemos decir El artista O el número de la canción Ok Ok Entonces A ver cómo nos va Ya saben que perdí en este juego ¿Ustedes lo recuerdan? A las cuantas Ténganme paciencia ¿Cómo es el puntaje? ¿Cuántas haremos? De la que llegue primero a Cinco ¿Cinco? Ok Está fuerte Va a llegar bien rápido ¿Estás listas? Sí ¿Listas? Venga Primera canción Ailín Ailín Avíralo Ya empezamos Aquí viene Muy bien Un segundo ¿Empezó? Un segundo Tenía la canción ¿Están listas? Sí Ay Calimba ¿Tocando fondo? Tocando fondo Claro Regina Ella dio el nombre Yo dije Calimba Pero Pero dijeron que Ya sea el nombre Pues empate O sea bueno Uno y uno Empate Dos uno Uno y uno O sea bueno Dos uno Dense la Regina Dos uno ya Igual la voy a vencer ¿Están listas? Listas Sí Siguiente canción Ay es de Alejandro Fernández No Si es Alejandro Fernández No No sé ¿Sí? Pues ya Tres Pues ya Tres uno Es que no sé Te amo ¿Cómo se llamaba? Ya lo dijiste Te amo dormida Te amo en silencio Te amo mi vida Te amo Lo siento Siguiente Sí Sí Ay Mijares bella Bye Cuatro uno ¿Por qué pones Mijares wey? O sea En mi vida Escucho canciones De Mijares A ver Siguiente Sí ¿Algo más De la quinta estación? No Natal ¿No? Ah no Jessy y Joy ¿Llegaste tú? Otra parte Gané Perdóname Para ya ¿Qué cosa que tú escogiste? Yo yo fui el juego Pero no sabía que iba a poner mi Jare Y el género ¿También lo escogiste? Alejandro Fernández Si hubieran puesto rock de los ochentas Te habría vencido todavía más rápido Seguro Ya Ya no ves Perdón No pasa nada Entendiendo tus redes Mis redes O algo que quieras anunciar O sea no sé Una convención Lo que quieras Como anunciar en este momento Este Ahorita No pues mis redes Es Instagram Estoy como Betjara.mx En Twitter Betjara.mx Y ahí voy a estar publicando Porque afortunadamente Voy a empezar a ir a convenciones Gracias a un personaje De Nier Automata Agua Chubi Y entonces Bueno Me están empezando a invitar a convenciones Entonces ahí voy a poner la publicidad Y Este Y nada Pues eso Sean felices Gracias por venir Y Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios A ver quién más quieren que entreviste Y nos vemos en el próximo video Para la próxima Yo voy a entrevistar a Regina Ay que Eso estaría buenísimo Estaría bueno Que alguien Escojan ustedes Quién Entreviste a Regis ¿A poco no estaría increíble? Tú Va Jalo No Porque qué tal que me ponen a alguien Que no le tengo confianza Tú Va Y yo te hago unas preguntas bien chidas Ok Vamos a ver Qué tal Bye 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 Bye